Aquí me voy a estar Hasta que retoñe este árbol Porque no ha podido dar Una flor que a mí me agrade La primera flor que dé Será para mi padre Para llevarla a la tumba ¿Dónde estás? Murió mi padre Ya se me acabó el tesoro Murió mi padre Ya se me acabó el orgullo Muerte tirana Te llevaste lo que era mío Y desde entonces El árbol se secó Murió mi padre Ya se me acabó el tesoro Murió mi padre Ya se me acabó el orgullo Muerte tirana Muerte tirana Te llevaste lo que era mío Y desde entonces El árbol se secó Muerte tirana Muerte tirana Muerte tirana